Esta historia tiene lugar en el año 2010, justamente una semana antes de Día de Muertos. En esa época, yo trabajaba como guardia de seguridad en una central camionera muy transitada en la Ciudad de México. Me tocaba hacer turnos de 24 horas. En sí, el trabajo no era muy complicado. La mayoría de las veces, solo se reducía a guiar a las personas hacia el lugar donde sale su autobús, dar algunas direcciones y cosas similares. Al ser una terminal grande, había llegadas y salidas de autobuses aún en la madrugada. En la ocasión que compete esta historia, serían ya pasadas las 2 de la mañana. Estaba de pie, junto a una de las puertas que conducía fuera de la terminal. De repente, vi un flujo constante de gente, señal de que un autobús había llegado. Como era de esperar, algunas personas se aproximaron, buscando indicaciones y ayuda. Sin embargo, mi atención se desvió hacia una figura solitaria a lo lejos. Distinguí a una mujer de edad avanzada, que andaba con pasos inseguros. Observé cómo avanzaba unos metros, y luego, como si fuera guiada por una fuerza invisible, regresaba a su punto de partida. Sus movimientos parecían erráticos. Por ello, supuse que, o estaba perdida o quizá, por su edad, estaba desorientada, y no sabía qué hacer. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. Buenas noches, joven, estoy buscando a mi familia, no los encuentro, y estoy preocupada porque creo que me dejaron. Me dijo la señora, con un evidente tono de preocupación. Le pregunté si sus familiares habían llegado con ella en el autobús, y, ahí noté su mirada confusa. Casi como si no supiera cómo había llegado ahí. Me dijo que, lo único que quería, era llegar con su familia. Estuvimos así, hablando un poco en medio del corredor de la terminal, cerca de cinco minutos. De pronto, noté que volteaba mucho hacia el baño. Le pregunté si quería pasar, y, muy apenada me dijo que sí, pero, que no tenía dinero. En esta terminal, los baños funcionan insertando una moneda de cinco pesos, con eso, los torniquetes se desbloquean, y se puede entrar. Le dije que no se preocupara, que yo le daría la moneda para que entrara. Caminamos hacia el baño, y, de forma inusual, cuando le iba a dar la moneda, no me la recibió. De hecho, me dijo que sí le hacía el favor de meterla en la máquina, y que sí podía mover los torniquetes también. Desconcertado, le dije que sí. Cuando metí la moneda, di un paso al frente, para mover los torniquetes. Así fue como entró al baño. Luego de eso, me quedé cerca, por si necesitara apoyo de nuevo. En tanto, pensaba que, en ningún momento vi que la señora trajera una maleta, o algo similar, ni siquiera traía una mochila. Luego de varios minutos, calculó que habrán sido unos quince, la señora no salía. Pensando que quizá había resbalado o algo así, le pedí apoyo a una compañera. Ella entró, y, sin tardar más de dos minutos, salió diciéndome que los baños estaban vacíos. Ahí dentro no había nadie. En mi rostro, la sorpresa y confusión eran palpables, sentí como mis manos comenzaron a temblar, y un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba seguro de haber ayudado a la señora a entrar al baño. Mi compañera notó la palidez en mi rostro, y me preguntó qué sucedía. Con la voz temblorosa, le expliqué lo que había ocurrido. La mirada de mi compañera se llenó de asombro y temor. Los baños estaban vacíos, y la señora había desaparecido sin dejar rastro. En mi mente, pensaba si de verdad había ayudado a un fantasma. Sin embargo, eso no tenía lógica, nunca he sido creyente de esas cosas. Estos hechos los anoté en mi bitácora. Algunas horas más tarde, cuando ya estaba por terminar mi turno, llegó uno de los supervisores. Luego de que revisara lo que escribí, me preguntó sobre la señora que ayudé. Tras escucharme, el supervisor me preguntó sobre algunas cosas puntuales, como el cabello, la forma de caminar, y la ropa. De manera sorpresiva, las características por las que preguntó, eran las mismas que yo había visto. Hace años, cuando me tocó hacer guardia aquí, también ayudé a una señora muy parecida. Al igual que tú, luego de que la ayudé, desapareció sin dejar rastro. Pero, eso no fue lo más extraño. Resulta que, desde hace más de veinte años, varios compañeros han reportado haber visto a esta misma señora. Siempre se presenta de la misma manera, con la misma apariencia, y luego de que alguno de nosotros la ayuda, ella desaparece. Nadie ha podido explicar quién es, o, por qué sigue apareciendo aquí. Me dijo mi supervisor, con un tono de voz grave y confidencial. A decir verdad, nunca supe quién era la señora, o por qué se aparecía. Investigando un poco, me enteré de que los que la habían visto, siempre coincidían en que, se aparece en fechas cercanas al día de muertos. Quizá esa sea la razón de su visita, pero, no me explico por qué busca a su familia en la terminal. Es un misterio. Mi nombre es Héctor, y llevo siendo chofer de autobús desde hace más de veinte años. La compañía para la que trabajo, tiene dos formas de viajar, la directa, y la que va haciendo paradas por el camino. En una ocasión, iba de regreso a Ciudad de México. Acababa de pasar Tejupilco, cuando comenzó a llover, así que, bajé la velocidad para ir con cuidado. Como eran finales de octubre, no mucha gente viaja. Recuerdo que ya pasaban de las siete de la noche. Cuando pasé por una de las paradas, vi a una joven, muy bonita, con un vestido como de fiesta, pero, se veía sucia, como si se hubiera caído. Buenas noches, me podría llevar, no tengo dinero, pero, no bajo muy lejos. Me dijo la joven, con un tono de voz rasposo, como si estuviera enferma, pero, sin alzar nunca la cabeza. Estaba como mirando hacia el piso. Pensando en hacer mi buena acción, le dije que subiera, y, continué manejando. Habrán pasado como cuarenta minutos, cuando pensé de nuevo en la joven. Como me había dicho que bajaba pronto, comencé a decir en voz alta las paradas por las que iba pasando. Sin embargo, no recibía respuesta, ni la vi bajar. ¿Señorita, ya casi llega a su parada? Fue el último anuncio que di. Pensando en que me había visto la cara, y que, en realidad, quería ir hasta la Ciudad de México. Me dijo, aquí no hay ninguna señorita chofer. Me dijo una señora que, venía en el asiento más cercano a mí, algo molesta. Al parecer, mis anuncios no los dejaban dormir. En fin, decidí no pensar en eso, no iba a bajar a la muchacha en medio de la nada, y menos a esa hora. Cuando llegamos a la terminal, luego de estacionarme, todos los pasajeros comenzaron a bajar. Yo estaba esperando que pasara la joven para decirle algunas cosas. No obstante, bajó el último pasajero y nunca la vi pasar. Yo estaba desconcertado, volteaba una y otra vez, pero, no había pasado. Así que, comencé a caminar entre los asientos, quizás se quedó dormida, pensé. Luego de pasar por cada uno, no encontré a la joven. Creí que podría estar en el baño, así que, toqué, pero, no hubo respuesta del interior, de hecho, estaba abierto. Cuando abrí la puerta, no había señal de la joven. Al no encontrar nada, la verdad salí corriendo del autobús. Ya abajo, le conté a un compañero lo que me acababa de pasar. Él me dijo que, por esa zona era común ver ánimas, pero, que uno no debe interactuar con ellas, porque muchas veces nos siguen hasta nuestras casas. Por mi parte, fue la primera y única vez que vi a esa joven, a pesar de que sigo trabajando en la misma compañía, y de repente me toca repetir esa ruta. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes, en los comentarios, yo te leo. Sin más, nos vemos mañana, con la siguiente historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!